Por más de 30 años, el Centro de Superación Cultural ha servido para formar a muchísimos profesionales y orientar además uno de sus espacios insignes, Diálogo Sociocultural. ¿Qué pasó en esta oportunidad? En seguida lo sabremos con la periodista Celia María Reyes Casate. El Diálogo Sociocultural es una máxima del sector en Granma, que busca diversificar opiniones en pos de una mirada reflexiva del presente y futuro de la cultura. A propósito de estos desafíos, el Máster en Ciencia Luis Carlos Suárez Reyes impartió la conferencia Apocalípticos e Integrados, Nuevas Formas, Nuevos Códigos. El Espacio Diálogo Sociocultural tiene más de 35 años de realización y deviene encuentro insigne del Centro Provincial de Superación para la Cultura en Granma, en el que se analiza y debate sobre un tema de actualidad, con el objetivo de profundizar en conocimiento sobre los aspectos que integran la cultura y sus posibles soluciones. Desde Videos Crisol en Granma, Celia María Reyes Casate. Les espero entonces en un próximo encuentro. Recuerde, a través de Video Crisol en esta plataforma digital siempre nos puede encontrar. Desde Vallamos, Ciudad Monumento Nacional. Hasta entonces nos volveremos a ver.